Bueno, muchas gracias y la verdad que muy contento de estar acá. Un paso muy importante en mi carrera, un fútbol al cual siempre lo he mirado de afuera y nunca me he tocado estar dentro, así que estoy feliz y contento y espero que pueda demostrarlo por qué estoy acá hoy. Mirá, yo creo que tengo una larga experiencia en el fútbol, ya hace bastante tiempo que estoy jugando en primera división, desde los 18 años, y bueno, creo que esa acumulación de años en primera te da una experiencia y una madurez para jugar en la posición en la que juego. Y físicamente creo que con la edad que tengo estoy en mi plenitud física. Sí, vi que viene de salir en las dos temporadas anteriores bicampeón, bueno, conozco a Mauro ya de hace mucho tiempo, me estuvo comentando un poco cómo era la gente, la afición, que era muy seguidora, que apoyaba mucho al equipo, me habló un poco del técnico, también he hablado con el técnico que me ha comunicado que quería contar conmigo acá en el club y bueno, más allá de eso, los pocos partidos que pude ver en Argentina que los televisaron y los anteriores que han jugado los he seguido y creo que el equipo tiene un gran equipo, grandes jugadores, pero bueno, los resultados capaz que no son los que todos queremos. Mucho no soy, no me gusta hablar mucho sobre mí, prefiero que cada uno saque sus propias conclusiones, pero tengo muchos goles hechos en mi carrera, o sea, cuando voy al área rival varias veces gano, en defensa una de mis cualidades es el juego aéreo, y después que soy muy fuerte en el mano a mano, tengo quizás un buen primer pase en salida en defensa, que encuentro rápido los volantes, bien, así que más allá de eso, después me cuesta un poco más ampliar. En resumen, ¿el reto del fútbol mexicano es importante para Jonathan Borges? Sí, sí, sobre todo, mi hermano ya ha jugado acá, me ha contado cómo es el fútbol mexicano, y bueno, la verdad que tengo una experiencia nueva en mi vida y creo que va a dar una etapa también muy linda de mi vida.